Hola, Yanet. Me dijo a Carolina que te ibas para Europa. Bueno, lamentablemente no me puedo ir más lejos. Yo por mí me iría hasta el fin del mundo. Pero si lo que te preocupa es lo del divorcio, despreocúpate. Ya hablaré con Oscar para que me consiga un abogado. Me haga un poder y punto. Bueno, que él y tú se las arreglen. Total, en este divorcio no hay nada que pelear. En este matrimonio de nosotros nunca hubo nada. Nada que de verdad valiera la pena. No, Yanet. No me preocupa lo del divorcio. ¿Me preocupas tú? Es un chiste. Porque déjame decirte que si es un chiste, es un chiste de muy mal gusto. Ah, yo creo que en tu casa se me quedaron unas cuantas cosas. Pero bueno, no tiene importancia. Si quieres, las puedes botar. O si quieres, se las regalas a la pobre Sofía. Que por lo menos fue la única que se portó bien conmigo en esa casa. Yanet, yo... Yo me siento responsable de tu situación. Francisco, por favor. Yo soy una mujer adulta. Ya estoy bastante crecida y soy la única responsable de lo que pasa. Si no te dije antes, fue porque no quise herirte. Porque no quise causarte más daño. Y en realidad yo... Yo hubiese querido que las cosas fuesen distintas. Yo también, Francisco. Yo también lo hubiera deseado con toda mi alma. Cuando me casé, me casé contigo, yo no... No sabía que Carolina estaba embarazada. ¿Y eso qué importa ahora? No quiero que pienses que te engañé. Cuando te propuse matrimonio, te lo propuse muy honesta, muy sinceramente. Despechado, ¿no? Y no me digas que no, porque yo sé muy bien que tú te casaste conmigo por despecho. Yo lo supe así desde un primer momento. Estúpida y tonta yo. Que me casé ilusionada, pensando que podría cambiar la situación. ¿Lo ves, Francisco? En el fondo, la culpa es solo mía. Yo soy la única culpable de lo que ha ocurrido. No. Tú no eres responsable de nada, Francisco. Pero eso sí, yo lo único que lamento es haber hecho el ridículo yendo al médico. Haber gastado tanto dinero en esos estúpidos y ridículos exámenes. Mira, una relación tan larga de tantos años no puede terminar en tanto odio. No, Francisco, las cosas terminan como tienen que terminar y punto. Yo espero que con el tiempo eso también pase y se olvide. Y a lo mejor, quien quita, que a lo mejor regrese un día de estos. Y hasta te voy a visitar a ti, a tu esposa, a tus hijos. Ah, porque eso sí, seguro que tendrán más. Porque a ti todavía te queda tiempo para tener hijos. Sí, esa es la ventaja con los hombres. Nunca se les acaba el tiempo. Sabes, yo... Yo te admiro realmente. Te admiro, Yanet. No, por favor. Yo nunca quise tu admiración. Yo siempre quise de ti otra cosa. Bueno, Francisco, yo quisiera darme un baño y descansar. Todavía me falta mucho por recoger. ¿Cuándo te vas para Europa? No te posibilito. En cuanto resuelva lo del abogado. Ojalá... el odio pase pronto. Pasará, Francisco. Pasará. Cuídate mucho. Tú también. Y sobre todo, cuida mucho a la criatura. La verdad es que eres un hombre sortario, Francisco. Ese muchachito es igualito a ti. No. No te guardo rencor. De verdad, no te lo guardo. Mira, fíjate que... Si me pongo a sacar la cuenta, a pesar de todo, el recuerdo que queda de estos diez años, es más bien bueno. Quizás hasta bonito. Gracias, Yanet. Bueno, y ahora vete. Que de verdad, todavía me falta mucho por recoger. Me voy a escuchar, Yanet. Me voy a escuchar, Yanet. Adiós. Adiós. Adiós, Francisco. Entonces, Urdaneta está atravesando un mal momento. Sí, ha tenido mala suerte. Invirtió casi todo su dinero en un proyecto turístico en Higuerote y lo perdió. Pero yo tengo entendido que ese proyecto marcha viento en popa. Además, es uno de los mejores trabajos de Urdaneta. Sí, pero el problema está en que Francisco ya no está en ese proyecto. Hubo varias maniobras en la junta directiva y terminaron por echarlo del mismo. Y ese es precisamente el problema. Sí, conozco ese tipo de cosas. En una ocasión a mí también me apartaron de uno de mis sueños más preciados. Y lo más grave es que, como te dije, Francisco había invertido allí mucho dinero y no pudo recuperar nada. Bueno, a pesar de todo, hay un hecho innegable. Francisco Urdaneta es uno de los mejores arquitectos que hay en este país. Cualquier proyecto que cuente con la participación de Urdaneta tiene garantía de excelencia. Sé que piensas así y por eso me atreví a hablarte de Francisco. Yo creo que tú puedes ayudarlo. Puedes incorporarlo a tu nuevo proyecto. Bueno, tendría que hablar con él. Bueno, cuando tú quieras podemos concertar una cita. Qué cantidad de vueltas da la vida. Después de todo, Francisco Urdaneta va a terminar trabajando para mí. Ajá, ¿o qué? Ay, no, no, niña. Ay, nana, ¿no habrá quedado con hambre? Ay, mi vida. No creo. Está muy chiquitito, ¿por qué llora? Bueno, debe ser que necesita que lo cambie, mi amor. Bueno, ya tenemos que llevarnos el dedo. Sí, debe ser que necesita que lo cambie. Se lo traeremos cuando tenga tu comida. Ay, sí. Manténganlo abrigadito, ¿sabes? No lo dejes cubiertos. No se preocupe, señora, que está bien. Yo sé, mi hija, que tú tienes mucha experiencia, pero es que uno siempre, tú sabes. Ay, no se preocupe, señora. Las abuelas siempre son así. Adiós, mi amor. Adiós, mi vida. Que Dios me lo bendiga, mi cielo. Que Dios me lo bendiga. Viste, Carolina, me llamó abuela. Creyó que yo era la abuela del niño. Y no lo eres, pues. Nana, tú más que nadie tienes ese derecho. Si tú fuiste mi verdadera mamá. La mamá de todas nosotras. Caramba, quedo muy feliz y contenta. Fue como que se te arreglaron las cosas. ¿Cómo va todo con Rodrigo? Bueno, espero que mejor. Todo está bien de una vez. ¿Y tú de dónde vienes? De la clínica. Fui con Darío, que no había conocido el bebé todavía. ¿Y cómo está Darío? No sé, chica. A veces me parece que no se siente muy bien. Tengo miedo que se canse de mí. Ay, no, chica. No pienses así. Me invito a salir, pero yo le dije que no. Es que él tiene traqueos mañana, ¿ves? Y entonces, bueno, a pesar de todo, todavía no tiene muchas montas seguras. Y todavía no puede estar faltando. Así que entonces me negué para que fuera a dormir temprano. Bueno, me parece muy sensato lo que hiciste. ¿Quieres tomarte asco? ¿Qué tienes? Bueno, tengo muchos jugos, agua, café. Ay, no. No me provocan ahorita, gracias. Ay, bueno, desprecio. Total. Ya le despreciaste una invitación a Darío. Perdóname, Loíza. Fue un comentario imprudente. No quise hacerlo. Está bien, chica. Por favor. No deja de preocuparte por eso. Hiciste lo correcto. Mira, Darío se acuesta esta noche temprano y mañana cuando esté en los traqueos, te lo va a agradecer. Ay, qué sorpresa tengo que me agradable fue esa llamada tuya. Ya yo pensaba que esta noche iba a ser otra noche aburrida. Bueno, a lo mejor resulto un compañero aburrido. No, qué va. Yo al lado tuyo no puedo aburrirme. Solo debemos tener. Me imagino una cantidad de cosas bien divertidas. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, me imagino que estamos montando a caballo en una playa solitaria. Y en esa playa solitaria no hay nadie más, solamente tú y yo. ¿Y el caballo? Estaríamos los dos y el caballo. Sí, pero el caballo no cuenta. En esa playa contamos solamente tú y yo. Mira, ¿y qué pasa después de esa playa solitaria? Por nosotros dos. Pero no siempre en la playa. A veces me imagino otras cosas. Me imagino que estamos en un restaurante llorando por nosotros y pensando en algo divertido. No. Me imagino que estamos en un restaurante. Muy bonito. ¿Un bonito qué? Ese es el maravilloso padre que tú pregonas a los cuatro vientos. ¿Pero cómo es la cosa? Yo no sé qué hubiera sido de mis hijas si yo no estoy aquí. Porque tú te perdiste todo el santo día. Y yo ni siquiera fui a trabajar por estarlas cuidando. Porque si se te había olvidado, Lalita está mejor, es cierto. Pero todavía está enferma y requiere de cuidados y atenciones. O sea que tú, tú ahora me vas a dar a mí lecciones de cómo ser un buen padre. El hecho de que tú le prepares el desayuno y de que la lleves a comer hamburguesas por ahí y les compres ropa y la lleves al colegio, no quiere decir que por eso seas un buen padre. Un buen padre se demuestra en casos como este. ¿Qué hubiera sido de mis hijas si yo no hubiera estado aquí ya? Porque a ti te importó muy poco que Lalita estuviera enferma. Tú agarraste tus peroles y te fuiste para la calle detrás de Isabel, ¿no? Y tu hija, bueno, ¿qué importa si le bajas o le subes la fiebre? Total, yo soy un buen padre y ya yo le puse el termómetro antes de salir y está bien. Qué fácil, ¿no? Qué fácil, ¿con qué facilidad cumples tú tu rol de padre, Rodrigo? Qué fácil metes la coba. ¿Cómo sigue Lalita? Bien, chico, bien. Ella está bien, gracias a mí. Mi hija está bien. Ah, entonces yo no entiendo por qué tú tienes que dormir aquí esta noche. ¿Sabes, Rodrigo? Cada día me convenzo más de que mis dos hijas se tienen que quedar conmigo. ¿Tú crees que es justo que tú te hayas perdido hoy como te perdiste? Que ni siquiera hayas llamado en todo el día. ¿Qué clase de padre eres tú? Respóndeme honestamente. ¿Cómo vas a criar tú a mis hijas si lo único que tú haces es vivir pendiente de la mujer esa? Me has decepcionado tanto, Rodrigo, que ya hasta me estoy resignando. Por mí, tú te puedes quedar con ella. Pero eso sí, mis hijas se quedan conmigo. Te voy a publicar con mi casa hoy con Miami, Elvira. Tenemos que autorizar, pero... Lo máximo posible esos trámites. Bueno, ¿tú quedaste encargado de todo eso? Claro, y lo estoy haciendo, pues. Hoy lo que tengo que hacer es eso, esa llamada a Miami. Ramona, por favor, sírvenos café. Sí, señora. Buenos días. ¿Papá no ha bajado? No, él se fue esta mañana tempranito. Y a propósito, déjame decirte que tu papito ayer firmó el cheque para la compra de transmisor. ¿Sí? Bueno. Que tú llegaste a tener dudas sobre eso y... Yo siempre voy a tener dudas en cualquier cosa a la que tú estés metido, ¿sabes? Sí, sírvame. No tanto. Ok, gracias. Todo lo que tú quieras, Eloisa. Pero mientras tu papá no tenga dudas, lo que tú pienses me importa un comino. Imbécil. Ramona, ¿a mi papá para dónde fue? A la clínica para ver al bebé. El médico me estuvo diciendo que hoy te piensas de alta. Así que yo ahora voy a bajar un paso por caja, cansar los gastos y después para la casa. Papá. No, 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 señor. Mira, yo sé que está muy orgullosa, muy altiva y todo eso, pero usted se va para su casa con su papá. Papá. Además, en la casa no solo te van a sobrar mimos y atenciones, mi amor, sino que vas a lograr algo que tú quieres y que te preocupa mucho. ¿Qué, papá? Estar alejada de Ordaneta. ¿Eso no era la fotografía? ¿Tú no me dijiste que no pensaba en reconciliarte con él nunca? Bueno, pues está la solución. Viviendo en casa, él no podrá molestarte nunca. Y así estará tranquila con mi nieto. Entonces, ¿qué me dices? Permiso. Ajá. ¡Pero se ha quitado el campeón! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ayúdalo, ayúdalo. Que tú olvidaste la experiencia. Ajá, que va, que va, que va. Cuidado, papá, cuidado. Ya, yo estuve dos, ya. Ajá. ¿Y qué tocas yo? ¿Cómo me lo vas? ¿Cómo me lo tratas, eh? Señora, ¿me dijo el doctor que ya usted se va hoy? Sí. Bueno, iré arreglándole las cositas al bebé. Ok, muchas gracias. Ya, 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 ya. Mira, igualito a mí. Idéntico a su abuelo, caray. Ayúdame, qué feliz me has hecho, mija. Qué felicidad tan grande la que me has dado, mi cangrejito. De verdad no sé cómo agradecerte tanta dicha. Jurgoneta, hágame el favor y te retiras inmediatamente de este cuarto. ¿Cómo estás? Pero bueno, chicos, ¿tú me oíste? Dame a mi hijo, papá. Cada día se pone más bello el condenado. Todo el mundo dice que es igualito a mí. Bueno, Jurgoneta, ya está bueno. Te sales o te saco a patadas, chicos. Papá. Por favor. Discúlpame, hija, pero esto no es problema tuyo. Pero claro que es problema mío. Ya basta de odios, de enfrentamientos. ¡Ya basta! Tú eres mi papá, el abuelo de este niño. Pero él es el padre, papá. Y tú tienes que aceptar eso. Tú tienes que aceptar a Francisco. Y tú, Francisco, tienes que aceptar a mi papá. Porque si algo deseo yo en esta vida es que mi hijo crezca libre de odios. que él ni siquiera conozca esa palabra. Y si tanto lo quieren, como tanto dicen, entonces tienen que empezar a ceder. Tienen que aceptarse. Tienen que soportarse el uno al otro. Lo pido por mí, Dios mío. Lo pido por mi hijo. Yo, por mi hijo, hago cualquier cosa. Y por ti también, mi amor. Este niño para mí es un presente hermoso. Y sobre todo, un maravilloso futuro. Y es tanta la dicha que bien estoy dispuesto a olvidar el pasado. ¿Y tú, papá? Ya yo dije lo que tenía que decir. Quiero que regreses conmigo a la casa. A tu casa, Carolina. Eso no lo puedo aceptar. Eso no lo voy a permitir jamás. ¿Y quién eres tú para estar permitiendo nada, chico? Mira, Guizarraga. ¡Basta! ¡Basta, por favor! Papá. Si yo me voy a la casa, a tu casa, Francisco podrá ir a visitar a su hijo. Porque si me dices que no, entonces yo no regreso a la casa, papá. Las cosas hay que aceptarlas como son, papá. Y lamentablemente no está en uno cambiarlas. Tú tienes que venirte conmigo. Jamás. No te niego a mi hijo, Francisco. Pero ya yo te lo dije. Yo jamás volveré contigo. Pero... Entonces, papá, ¿qué me dices? ¿Estás dispuesto a aceptar que Francisco vaya a la casa a visitar a su hijo? Si tú vives conmigo, hija, yo estoy dispuesto a aceptarlo todo. Ya lo sabes, Francisco. Puedes visitar a tu hijo cuando quieras. Y ahora, ¿qué me vas a decir en el hipódromo? Porque tienes que inventar alguna excusa. Me imagino que no vas a decirle que te emparrándaste anoche y que por eso no fuiste a los traqueos. No sé, padrino, no sé. Ya se le ocurrirá algo. Claro. La irresponsabilidad siempre empieza así. Inventando algo para no quedar mal. Mira, hija, ¿tú te das cuenta de lo que esto significa? Un jinete con tu porvenir. Un muchacho que ha logrado lo que tú has logrado. Y de pronto te metes el responsable. Pero la cosa no es tan grave, padrino. Bueno, sí, es verdad. Falté a los traqueos de hoy. Me quedé dormido, me desperté tarde. Pero no es el fin del mundo, ¿no? Ay, hija, te parece como que no entendiera nada. Cuando uno comienza a faltar al trabajo, ahí mismo la cosa empieza a ponerse fea. Dígame usted, la primera mujercita que se le presenta provocándolo lo hace faltar al trabajo. No, y sales con ella mañana y te botan. Bueno, padrino, no exagere. No, 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 no es exageración. No es exageración. Es conciencia. Conciencia que me ha costado mucho trabajo, mucho sufrimiento. Y todavía hay algo que me molesta más. Mucho más. Porque no es tan solamente el trabajo. También está Eloisa. Esa pobre muchacha. Mira, padre, no vamos a hacer una cosa, ¿eh? Yo le prometo que no vuelvo a faltar un traqueo. Pero vamos a dejar la cosa de ese tamaño. No hablemos más de Eloisa. Ya está fuerte. Aunque digas lo que digas, aunque yo no sé si fuera. Buenos días, Eloisa. ¿Cómo estás? Yo quería hacerte una pregunta, ya que tú eres el tipo que sabe radio aquí. ¿Tú sabes algo de transmisores? Bueno, más o menos. Ajá. ¿Tú conoces el tipo de transmisor que nosotros nos vamos a contar? Eh, espérate un momentico. Consuelo. Consuelo, ven acá. Dame el favor, ven acá. ¿Qué pasa? ¿De qué le llamas? Bueno, es que nosotros queríamos hablarle precisamente sobre el transmisor. Bueno, ¿qué pasa? ¿No sirve? No, no, no es eso. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, aquí preguntándole a Ruti. ¿Sí? Bueno, me preguntó con el transmisor que vamos a comprar. Ah, es que bueno, no sé, yo quisiera ver a Peñuelo, con sueño. Bueno, lo hice, mira. Tú comprenderás que esto es un tema muy delicado para nosotros. Aquí en el Cabo, y no solamente es un empleado aquí, pero... cuando ese transmisor está pasando una cosa bien extraña. ¿Estraño en qué? ¿En qué sentido? No cuesta cuatro millones. ¿Estás segura, Consuelo? Sí, totalmente segura. Además, la gente que se le compró eso en Miami, gente que no tiene buena reputación, gente que, tú sabes, se presta para hacer todo tipo de negocios raros. No, ¿esos no son los únicos representantes de esos aparatos? No, no, no. Esa gente, no representante de nada. Son unos piratas que revenden, compran y todas esas cosas. Y a lo mejor te han estafado en la radio, ¿sabes? No, 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 Rocky. No, no, no. Pero tú no es el tipo. Ya que nos estamos metiendo en esto, vamos a meternos con poco. Bueno. Mira, Loisa, aparentemente aquí no hay ningún daño de los vendedores. Bueno, chicas, nosotros estamos seguros que Roberto y Elvira saben la verdad hacia acá de esos transmisores. Y en esa compra no hay, ingeniera. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bueno, aprovechando que no tengo a nadie a mi lado para llamarte. ¿Qué te parece lo de miro con el nieto? Sí, como una gallina clueca. Ay, ahora como que se va a llevar a Carolina para la casa. Ay, sí, mi amor, otra vez. Bueno, pero por lo menos ya Isabel no vuelve más. En la radio. Sí, sí, bien, bien, todo bien. Bueno, lo que pasa es que yo pensaba que aquí iba a poder hacer negocios, pero que va. Mira, tengo el yerno de todo el santo de hoy a mi lado y no podía hacer nada, mi amor. No, no, pero veremos qué podemos hacer. Ay, pero no te preocupes, mi vida. ¿Tú sabes que yo estoy metida en todo esto nada más que por ti? Algo vamos a hacer. Sí, sí, ok. Yo después le mandaré los certificados con el mensajero. Correcto, hasta luego, encantada. ¿Quién era? Un cliente, no sé. Estaba pidiendo los certificados. Bueno. Ya se terminó el trabajo para nosotros. ¿Qué tal si salimos a disfrutar? Tú y yo como buenos socios. ¿Y a dónde vamos a ir? Ah, bueno, tú no preguntes. Tú vente conmigo y la verás. Estoy seguro que te va a buscar. Ay, Roberto. Bueno, entonces no comenten esto con nadie, ¿ah? No se vayan a buscar problemas. Yo voy a resolverlo. ¿Qué? Bueno, sí, como tú quieras. Permiso. Tú sabes lo que hará, ¿no? ¿Aló? No, 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 pero tranquilo. espérate. Toca allá afuera. Creo que es su hermana. Bueno. Un momentico, por favor. Gracias. Bueno, yo me voy entonces y gracias a mí, ¿ok? Bueno. ¿Qué? Bueno, le rego suerte. Ok, bueno. Ay, Roque. Bueno, ya nosotros no podemos hacer nada. Bueno. Está en manos de ellos. ¿Qué pasa? Concha, le saliste volando. Sí, es que ella estaba lista. No, vamos a parar el hipodrome. Ay, ya va, déjame arreglar esto. ¿Qué le pasó? Ay, es que se me abrió y se me salieron todas las llaves. ¿Para dónde irán ese par de descarados? Míralo. ¿Pero esto es el colmo? Desgraciados. ¿Y eso es así todo el tiempo en la radio? No, bueno, allá como que disimula un poquito más. Pero, ¿para dónde irán? Ni lo pienses, Eloisa. Ni lo pienses. ¿Sabes? Acabo de confirmar con Consuelo que ese par de miserables está robando a mi papá. Cuatro millones de bolívares, Isabel. Cuatro millones. Pero míralo. Y ya basta. Esto no puede seguir así. Mira, si tenga que remover cielo y tierra, yo destruyo a esa mujer. Voy a demostrar que es una asesina, que es una criminal. Voy a acabar con el vida. Y yo voy a demostrar que esa mujer mató a Dimas Peña y también al detective Ochoa. Pero, ¿cómo vas a demostrar eso, Isabel? Si tú sabes que todas las pruebas se fueron con la muerte de Ochoa. Ay, no sé, Eloisa, no sé, te juro que no sé. Pero esa mujer va a ir a la cárcel. Es lo mejor que nos puede pasar a todos de una buena vez. Ay, tan bello y tan catirito. Ay, qué bonito. Se parece a usted, don Emiro. Sí, señor, Irama, se parece a mí. ¿Y usted cómo se siente, señorita Carolina? Me siento muy bien, Ramona, gracias. Yo creo que es bueno que subas a tu cuarto para que te acuestes. Ay, allá se lo tenemos todo listo. Bueno, hija, vaya, acuéstese. Mire que usted todavía no puede estar tanto tiempo de pie. Ay, papá, por favor, si yo me siento perfectamente. Que se acueste, le digo. Vamos, hija, vamos, vamos. Tan bonito. Venga, venga, vamos. Vamos, mi amor, adiós. Ay, yo voy, yo también me voy. Estás que no cabe de orgullo, miro, ¿ah? Tú lo has dicho, papá, eso mismo es. El orgullo es muy grande, es inmenso. Pues sí, Oscar, tú no sabes lo bien que me siento. Te comprendo, Francisco, y me alegra, pero no puedo negarte que me apena muchísimo la pobre Janet. Sí, sí, ese matrimonio mío fue un error, un lamentable error. Janet se va a Europa destrozada, va a ser muy difícil para ella. ¿Sabes, Oscar, ojalá, ojalá que ella pueda rehacer su vida en Europa? Ella se merece más, mucho más de lo que yo podía ofrecerle. ¿Tomamos un café? Sí, cómo no. Pero es este hijo, Oscar, este hijo que hace que todas mis penas y todas mis angustias desaparezcan. Lástima que a veces las alegrías de uno causen tanto pesar a otras personas. Sí, Oscar, sí, es lamentable. pero bueno, aquí estoy esperando a hablar con la Arrasabal como un muchachito recién graduado que espera su primera entrevista para conseguir trabajo. Y, ¿sabes, todo esto es, todo esto es por mí? Sí, por ello estoy dispuesto a cualquier cosa, a volver a empezar si fuera necesario. Bueno, vamos a esperar a ver qué sale de esta reunión. Arrasabal no fue muy explícito, tan solo se limitó a entrevistarse contigo. A estas alturas de mi vida, Oscar, era igual que sea precisamente con Arrasabal o con cualquier otra persona para quien yo tenga que trabajar. estoy dispuesto, estoy en capacidad de emprender cualquier proyecto. Estoy totalmente decidido y todo por él y por mi hijo, Oscar, por mi hijo. Está bellísimo, de verdad. Sí, es un catiro muy lindo. Bueno, entonces tú ahora te vas para las caballerizas. Sí, vengo, Carlos. Ok, vengo. Chao. Oye, Isabel, dime, yo todavía no me explico cómo vas a hacer con lo de Elvira. Tú de verdad piensas que le puedes probar algo. Se lo probaré, Eloisa, se lo voy a probar todo. Mira, acuérdate de mí, los días de Elvira están contados y me voy porque me va a dejar Rodrigo. Chao. Chao. Eloisa. Hola. ¿Cómo estás? Mira, ¿y qué le pasó a Darío? ¿Qué le pasó a Darío? No vino esta mañana a los traqueos. ¿No vino? No, está enfermo. ¿Ya están listos? Ya terminaron por hoy, estamos, está bien. Váyase, váyase, vaya. Váyase, está bien. Váyase allá. ¿Qué pasa, Darío, que no vino a los traqueos? Bueno, maestro, es que, miren, me acosté un poco tarde, eso fue lo que pasó. Su obligación es que te hace temprano para que cumpla con su deber aquí temprano, Darío, hay que venir temprano aquí. Sí, sí, yo sé, y de verdad lo siento mucho, maestro, yo lo siento. Lo veo muy mal, muy mal lo veo así. ¿Cómo está, Darío? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué pasó? ¿Estás enfermo? Sí, hombre, vale, tengo un gripón. No, anoche pasé la noche muy mal. Sí, esa gripecita. Cuídese esa gripecita. Sí, me duele todo el cuerpo. Pero, ¿no tienes fiebre? No, no, fiebre no me ha dado. ¿Y cómo pasaste la noche? Muy mal. Y la garganta. ¿Te duele la garganta? Sí, sí, aquí. Bueno, mi amor, vamos a hacer una cosa. Salimos de aquí, pasamos por una farmacia, yo te compro una pastillita y te curas, ¿ok? Bueno. Pero si te sientes tan mal como me dices, ¿por qué no te quedaste acostado, chico? Bueno, por, sé, por cumplir. Este animal está en plena forma, ya tú lo vas a ver. Este es uno o dos, oíste, para lo que salga. Sí, Volando hoy. ¿A dónde vas tú volando? Volando a él. Volando hoy, sí, señor. Este nos va a dar las mismas satisfacciones que Fredo, ya tú lo vas a ver como sí. Llévenlo en la pista para que tú veas. Mire, y hablando así de todo como los locos, chica, que es de la relación tuya con Rodrigo, ¿cómo va eso? ¿Estás caminando? ¿Eh? Va, va, ve, ve esa sonrisota picarona, caramba. ¿A ti cómo que se te arregló el mundo? Bueno, no tanto. Ahí vamos. Ahí vamos. Sí, señor, te felicito y te congratulo. Sí, señor. Mira, hablando del rey de Roma. ¿Todo se, galán? ¿Qué? Hola, mi amor. ¿Qué te pasa de esa cara? ¿Estás seguro que a la malquería le hicieron el tratamiento que yo ordené? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó? Está mal, está muy mal, Moretti. ¿Qué tiene? Se complicó, se complicó todo, y esa yegua no tenía por qué complicarse. Por eso yo estoy seguro que no le siguieron el tratamiento que yo ordené, Moretti. Un momentico, espérate un momentico, ya va. ¡Eh, ¿para dónde está el gordiza? ¿Se cogió para allá? Ay, pero bueno, tranquilízate, a lo mejor no es tan grave. Claro que está mal, y lo que más me molesta es que si le hubieran seguido el tratamiento, esa yegua no estaría así, estaría en perfectas condiciones. Y esa es culpa de Moretti. Rodrigo, ¿tú sabes qué? Moretti es un excelente preparador. Sí, es un excelente preparador, pero es culpa de Moretti. No me digas que no, porque yo sé de lo que te estoy hablando. Ok, pero no te pongas de mal humor. Con el mal humor no vas a arreglar nada. Mira, ven, te invito a tomar un café. Ven, vamos. ¿Y cómo está Carolina y el bebé? Bien, hoy le dan de alta en la clínica. Oye, qué bueno. Ajá. El papá ordenó que se acomodamos el cuarto de grado para el bebé. Ahí le pusimos su culete. Todavía no está decorado del todo, pero ya yo empecé a ponerle algunos detallitos. Se está viendo de lo más bonito. Ay, cómo cambia una casa cuando llega un niño, ¿verdad? Así es, Ramona. Todo cambia. Todo. Yo estoy tan feliz con que tú hayas aceptado venirte para acá. Era lo más sensato, mi amor. ¿Sabes cuál fue el argumento que utilizó mi papá? ¿Cuál? Que si me venía para acá iba a estar alejada de Francisco. Porque Francisco nunca iba a venir para esta casa. Pero claro, eso es muy cierto. ¿Y entonces cómo va a ser el arquitecto para ver a su hijo? Viniendo a esta casa. ¿Cómo? Esa fue la condición que le puse a mi papá. Yo aceptaba venirme para acá si él permitía que Francisco, que Rodrigo, que Isabel y que todas las personas que quieren al niño pudieran venir a visitarlo libremente. Ay, aquí va a haber un lío, Inés. Santa Rita bendita. Ay, Dios mío. ¡Gracias!